En ese tiempo que te tocó vivir en esta situación, ¿qué hacían los que estaban en torno a esta situación? Pues se callaban, se callaban, se hacían los disimulados, o decían, bueno, es normal, esto es lo que pasa, bueno, pues es algo por lo que había que pasar, o se lo disimulaban, lo callaban para siempre, pero los afectaba para toda la vida, y eso es lo más terrible. Incluso los hombres, hay que decir que también los hombres éramos muy acosados, muy presionados, y por muchísimas personas dentro del medio, no crean que únicamente las mujeres. No que tuvieran éxito, pero sí una gente muy, muy, muy importante que en aquel entonces, si tú no pasabas por él, tú no eras nadie en el medio. Y yo tuve la dignidad, la decencia de decir, no, yo no soy así. Tiempo después me lo encontré porque él era el máximo de los máximos. Y me dijo, tú hubieras llegado a ser muy famoso si hubieras aceptado. No, la dignidad de un ser humano está muy por encima de cualquier insinuación y de cualquier abuso.